...porque si no, no nos alcanza el tiempo para mandar todos los saluditos weyles presiones Y esta es otra más, para el villano y rey del sabor Sonido Twist, de Rigo y Pedro Méndez Ay, ay, ay Vamos a bailar con sentimientos ¡Ay, güey! ¡Ahora, ahora! Toda la banda son dinero con sabor Para el villano y rey del sabor Sonido Twist, de Rigo y Pedro Méndez ¡Cay, ay, 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 ay! ¡Y échale! ¿Cómo te dicen? ¡René y Miguel Ángel! ¡Vamos a poder lanzar! ¡Se las toca! ¡Genius Jesse! ¡Tus juntas, tíete! ¡Ritmos! ¡Muy bastante sabrosa! ¡Presor quiero y saludo! ¡Rosé, saludo! ¡Más que nunca y no sé qué hacer! ¡Cay, güey! ¡Chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal! 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 La gente pasa y pasa siempre Vamos a bailar unos sentimientos, ay güey Para qué quiero una flor, para qué quiero una rosa Si tengo la novia más hermosa, ay güey ¿Para qué quería una flor diferente cuando estaba aquí? Con todo mi corazón de parte de sí, mancha loca y grande Mi compadre el tío y su amor yo sé Ahí está en dos días, ahí está en dos días Ahí está en dos días, ahí está en dos días No hay nada más, sí, no, sí, no, sí Ahí está en dos días, ahí está en dos días Ahí está en dos días, ahí está en dos días Que le gusta, le gusta, le fascina, sí, no, sí, no, sí Fátima Adrazo, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí El frío de mi cuerpo se gusta por ti Como dice, se va el sentimiento Si no te hubieras ido, sería tan feliz Se va, se va, ahí